¡Suscríbete! Jugar a Battlefield, que es lo mejor que podemos hacer todos, disfrutar de los videojuegos, se dedican a tirarle hate a uno u otro porque según ellos es su favorito o bien porque a uno no se le da bien jugarlo por el motivo que sea, ¿no? La mentira en cuestión es las páginas de hacks que ya venden hacks para Battlefield 2042. Eso es mentira. Vamos a empezar a decir las cosas claras y por su nombre. No venden ninguna página hacks para Battlefield 2042 principalmente porque ninguna página de hacks, igual que ningún usuario del mundo, puede meterse a jugar a Battlefield 2042 y por lo tanto todavía no han craqueado el juego ni tienen hacks. Lo que hacen estas páginas es lo que siempre han hecho, es ofertar que van a vender los hacks cuando salga el juego y que cuando salga el juego habrá chetos y habrá hacks y habrá todo, como en todos los Battlefields y como en todas partes. Pero eso de que tengan los hacks ya listos no es cierto. Ahora, lo que sí es cierto es que una vez se lance la beta, al poco o a los pocos días habrá hacks porque esto ha pasado así en todos los Call of Duty, ha pasado en todos los Battlefields y ha pasado en todos los juegos. Porque los hackers siempre se van a dedicar a hacer lo mismo, a hacer negocio, a hacer cartera de esos pobres infelices a los que les venden como indetectable el cheto y que luego se lo compran, lo pagan y les banean. Pero esto que problema tiene, ya existe y ha existido siempre, ningún problema y además se olvidan y no mencionan los hechos más importantes que destacan en Battlefield 2042 que no van a destacar en otros juegos. Servidores de la comunidad. De hecho, ayer mismo en Twitter los desarrolladores de Battlefields jugando pruebas internas estuvieron probando lo de kikear y banear gente. Y dijeron que era un gustazo poder banear a quien les saliera de los cojones en medio de la partida y que se baneaban entre ellos mismos para hacer las pruebas. La diferencia que va a tener el Battlefield 2042 es que tú te creas tu servidor con tus amigos y te metes a jugar en él y a la que veas que hay un tipo que no para de meter mochas y que es cheto, haces así. Baneado. Y ese ban se queda permanente y no vuelve. Y se aplica a todo. Incluso que se mete uno que es muy pro, imagínate, se mete TysonTV en tu servidor y dices, estoy hasta los cojones de que este tío me mate. Es demasiado bueno para la media de este server. Boom, le baneas tu server, tus normas. Esto es así y a muchos les ha preocupado y no les ha parado de preocupar. Y el problema es, ¿qué problema hay con esto, gente? No habría que tener ningún tipo de problema con toda esta mierda. Esto es como debe de ser un videojuego y como han sido todos los Battlefield clásicos. Tú te metes, te metes a un servidor y tienes varios servidores para elegir. Servidores oficiales, donde ahí sí está el problema. En un servidor oficial nadie puede banear al cheto porque no hay ningún admin presente. Al no haber ningún admin presente, vamos a lo que pasa ahora en Call of Duty Warzone o en Call of Duty en general. Tienes que esperar a que sea Activision o Electronic Arts en el caso de Battlefield el que detecte el hack y luego banea al cheto. Y esto puede tardar desde meses. Ya hemos visto el anterior anti-cheat nefasto que había en Battlefield 5, por ejemplo, Battlefield 1, donde los chetos tardaban en banearlos meses, literalmente meses en banearlos. Lo mismo ha pasado en Call of Duty Warzone. Incluso hasta un año en detectar algún tipo de hack para banearlos y esas cosas. Y ahí te jodes y te aguantas. Y encima además, si no hay servidores donde tú puedas cambiarte manualmente de un server a otro, lo que tienes que hacer es meterte en una partida de matchmaking y te mete aleatoriamente en una partida y te toca un cheto, pues, que es lo que está pasando a día de hoy, no tienes más que joderte. Pero Battlefield no tendrá ese problema. Porque tú podrás elegir y verás servidor de la comunidad de no sé de qué país, o de no sé qué clan, o de no sé qué comunidad, o de no sé qué no sé cuántos. Te metes dentro y listo. Y verás siempre que hay admin presentes. Te pondrán mensajitos en la pantalla y demás. Y tú te sentirás en un entorno seguro, libre de tramposos, porque al momento que aparezca uno, ¡pum! Y habrá las típicas herramientas de bote kick y bote ban, por cuando no hay admin, seguramente, de cuando entra un cheto, la gente que esté jugando pueda votar para expulsarlo y una vez expulsado, fuera. Y además con la ventaja de que estos baneos se van a mantener siempre en el tiempo. Se van a quedar guardados en una lista de baneos. Lista que podremos compartir y crear. Nosotros podremos crear, ya lo he dicho antes, una lista de bans. Yo a toda la gente que baneé con trampas en mi servidor, quedará baneada. Pero si, por ejemplo, en los cazando chetos que hacemos en este canal, habitualmente, todas las semanas, en Call of Duty también las hacíamos en Battlefield y los seguiremos haciendo, pues a todos los chetos que veamos claros que son chetos, compartiremos su ID. Y las iremos añadiendo a esa lista. Y iremos compartiendo públicamente toda esa lista de IDs y PES de los chetos, para que todos y cada uno de vosotros, aunque no lo hayáis encontrado en vuestro server, también lo podáis banear de vuestro servidor y así el cheto se quede sin servidores en los que entrar. Es decir, gracias a este nuevo sistema que trae Battlefield, que no es que sea nuevo, si es que ya existía en Battlefield 3, ya existía en Bad Company, ya existían anteriores Battlefields, podremos volver a compartir la lista negra de gentuza que usa trampas y excluirlos automáticamente de nuestros servidores, aunque no hayan, sin que hayan llegado ellos a entrar. Una vez que alguien los pille, alguien los grave, ahí espectando, jodiendo en otro servidor, no tenemos nada más, nada más que meter su nombre con un botoncito vía web en nuestro servidor y ya no podrá volver a entrar. Van de hardware permanente para el tipo. ¿Qué os parece? Es el mejor anti-cheat y lo mejor que hay para jugar al multijugador de Battlefield 2042. El saber que vamos a poder tener todos una experiencia sana, segura y disfrutable. Y que cualquiera se va a poder crear un servidor en su continente, aunque haya pocos jugadores y digan, no, es que yo me tengo que, es que soy de Latinoamérica y me tengo que meter en servers de Estados Unidos, por ahí con mucho pin a jugar. No, ahora te vas a poder crear un server tú también por ahí. Y si no hay jugadores suficientes podrás rellenar la partida con bots, que te entra un cheto también le vas a poder banear. Va a ser maravilloso, gente. O sea, esa gente que se ha dejado llevar por un titular capcioso de una revista, medio de comunicación especializado en videojuegos de internet, que básicamente lo que hacen es lavarle el culo a las empresas de juegos para que les dejen probar sus juegos y hacerles buenas reviews y buenas críticas muchas veces. Vender mierda con titulares capciosos para que la gente se lo cree, creo que está mal. Creo que está mal no haberse informado de todo lo que trae Battlefield 2042 y que va a traer cuando salga en noviembre. Creo que está muy mal engañar a la gente diciendo, va a haber chetos, va a ser un juego plagado de chetos, cuando no, todavía no hay hacks como en el resto de juegos hasta que salgan y los salga. Y tampoco no está bien no informar durante el proceso a la gente con esas mentiras y esos titulares de que nosotros mismos podremos banear, de que yo me podré creer aquí mi servidor y cuando yo no esté jugando porque hay horas que duermo, podré nombrar a 10, 15 o 20 admins que gestionen el servidor. Que en algún momento llegue alguien, que se banea a alguien que resulta luego ser inocente, pues se contacta conmigo, con quien sea y se le quita el baneo, porque igual que baneas se lo puedes quitar si lo deseas a una persona. Es decir, que vamos a tener los servidores muchísimo más limpios y libres de tramposos de lo que estaban, por ejemplo, en Battlefield 5. Donde en Battlefield 5, entre el matchmaking y buscar partidas y que todos los servidores eran prácticamente oficiales y que aunque tú crearas uno personalizado no podías ni quiquear ni banear, los chetos campaban a sus anchas y si te entraba uno te jodía vivo. Y no podías hacer absolutamente nada, lo hemos estado viendo en este canal durante todo el tiempo como jugaba Battlefield 5. Que te entra aquí ahora un cheto. Adiós, muy buenas y hasta luego. O sea, no os dejéis llevar por mentiras y demás, porque no puedo ver gente que se cree que es mentira. Es que ya para Battlefield ya hay chetos y no ha salido el juego. Pero ¿cómo va a haber chetos si no ha salido el juego? Si los hackers necesitan primero que salga el juego para craquearlo, saltarse la seguridad del juego y meter el hack. Es que son cosas muy lógicas y aún así lo harán en pocos días. Porque siempre que sale una beta, a los pocos días ya tienen los hacks preparados y ya se han empezado a saltárselo. Porque es lo que hacen los chetos. Solo habrá que ver si desde el día 1 que salga Battlefield 2042, EA nos va a poder permitir crearnos servidores personalizados de Battlefield Portal para disfrutar de la experiencia sin tramposos. Si no, pues tendremos que jugar en servidores oficiales hasta que esa función esté disponible y una vez que esté funcionando y lo podemos crear en nuestras partidas, pues listo. Pero, según ya han anunciado, se supone que desde el primer día estará disponible tanto en Battlefield 2042 como Portal lo de crear nuestro propio servidor, gestionarlo, quiquear y banear a la gente. Así que, que no te cunda el pánico hermoso, no te dejes llevar por tonterías y disfrutemos que todavía no ha salido ni la beta, todavía no ha salido ni la beta y aún tiene que salir para que todos la probemos y veamos el estado final del juego y a ver cómo está. Besotes, disfruten el fin de semana y nada, hasta mañana.